Bueno, sin duda alguna hoy llovió, llovió largo y tendido, y esto pues provocó lo que ya todos sabemos, se quedó mucha gente sin lo en Puerto Rico, más de 50 mil personas se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, 168 escuelas cerraron, por un buen aguacero. ¿Cuán frágil está el sistema? Aquí está don Ricardo Ramos, que es el director de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, ¿cuán frágil está el sistema que con un aguacero como el que cayó, que tampoco es que se haya caído el cielo, o sea que llovió, pero tengamos tanta gente sin lo en Puerto Rico? Bueno, mira, el pico del número de personas sin servicio ocurrió como a las 11 y 30 de la mañana y fue aproximadamente 57 mil personas, eso es mucho, pero no deja de ser 3.8% del total de los clientes de la autoridad, que son 1.5 millones. En este momento, justo antes de la entrevista estuvimos verificando, y ya estamos por 16 mil, que es 1.02%, o sea que ya estamos prácticamente 99% de todos nuestros clientes con luz. 16 mil siguen siendo, ¿verdad? Mucha gente, pero ya está más o menos bajo el estándar de clientes que uno debe tener con servicio, o sea, una confiabilidad y una disponibilidad de servicio de 99%. ¿Por qué se queda la gente sin luz? ¿Cuál es la razón de que la gente se quede sin luz? Hay dos razones primordiales en estos momentos, las dos que más nos están afectando. La primera y primordial es el desganche. El desganche es una actividad de mantenimiento que se le da al sistema eléctrico y realmente lo encontramos con un abandono considerable, tanto en distribución, donde es un poco más sencillo, porque muchas de las líneas de distribución discurren por lugares más accesibles, no todas, pero la mayoría, pero en transmisión también, que son las que van por todas las montañas de Puerto Rico, que cruzan de norte a sur, etcétera, son estructuras más grandes, más amplias, y ahí también tenemos mucho atraso en el desganche. La segunda razón ha sido la falta de mantenimiento, la cual hemos encontrado, es evidente. Los herrajes, las piezas de metal que agarran el conductor al aislador y eso a la torre, están corroídas, y bastante corroídas. La conferencia de prensa que hicimos el lunes fue para sincerarnos con el pueblo y dejarles saber exactamente lo que está pasando. Yo nunca recuerdo la autoría haber hecho eso antes, pero yo entendí que era prudente, y llevamos las piezas, las pusimos en una mesa allí, llevamos videos de cómo está la condición de los disyuntores, todavía tenemos breakers de aceite, que es una cosa de décadas y décadas del pasado, y pues tenemos un plan que estamos confeccionando, de hecho se está presentando ante la Junta de Supervisión Fiscal, que es el Plan de Emergencia y Estabilización. Es un plan a largo plazo, dura aproximadamente dos años, lo que estamos llamando emergencia es prácticamente un año, y estabilización pues es el segundo año. La emergencia que declaramos el lunes es parte de, pero no es todo el plan de emergencia, es la que declaramos el lunes, básicamente porque estamos en el pico de la época de huracanes y queremos tomar ciertas acciones para estar listos para cualquier evento. Yo leí lo del desganche, y sé lo mucho que tardan, todavía no me han atendido una guerrilla hace tres años, pero fuera de eso, hay una preocupación con esa declaración de emergencia, que no solamente parte de la suspicacia que se ha creado porque las realidades nos han dado en la cara. La Asociación Industrial está denunciando algo que cualquier ciudadano de pie plantea. Esa declaración de emergencia es para bajar la rigurosidad en la otorgación de subastas y a quienes. Es la preocupación. En momentos en que la Junta fue cambiada, no hay representación del pueblo de Puerto Rico, del ciudadano, y estamos en título 3, o sea, ¿qué se puede esperar de esa emergencia? Bueno, la declaración de emergencia es un mecanismo que la autoridad tiene y ha usado por muchos años precisamente para estas épocas y para distintas situaciones en la autoridad. Una pena que la Asociación de Industriales no haya ido a la conferencia de prensa porque allí claramente se estableció que la declaración de emergencia surge primero de una aprobación de la Junta. O sea, yo estoy autorizado con una resolución desde mayo 31 a declarar emergencia en el momento en que yo, como director ejecutivo, entendiera prudente. Una Junta que no tiene todavía representación del ciudadano común. Aquella sí tenía representación del ciudadano, esa es la Junta anterior. Allí estaban los tres representantes de los consumidores cuando se aprobó esa resolución de... ¿Qué va a hacer usted con la emergencia? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la emergencia me provee a mí una cosa principal, hay varias, pero la principal es el reclutamiento de empleados jubilados. Me explico. Hay muchos empleados jubilados. Si yo le voy a ofrecer empleo a un empleado jubilado, lo primero que ocurre es que su pensión la deja de cobrar. Lo segundo que ocurre es que él no va a aportar al sistema de la pensión que él tenía, o sea, que entraría en uno nuevo. Y eso, pues a muchos de ellos no les es atractivo. Lo podría contratar, ¿verdad?, por una contratación de servicios profesionales, pero entonces, si no es bajo emergencia, él tiene que presentar todas las pólizas de seguro que son bien costosas. La única manera que yo puedo traer empleados jubilados sin que se le corten su pensión... Y sin tener que poner los seguros, es bajo emergencia. Y esa fue la razón principal. Reclutamiento, ¿qué más? Reclutamiento, tenemos unos contratos, pero realmente ya están sometidos a la OGP que ya estaban en proceso. Pues ahora le vamos a decir a la OGP, mira, estoy en emergencia, por favor, aprueba. Acelera eso. Que son los de desganche. Un contrato de desganche de compañías privadas. O sea, pero es una realidad que el sistema está... Hay una emergencia. El sistema yo lo considero, y por eso fue la conferencia de prensa el lunes, que estamos en una situación vulnerable. ¿Contratos? ¿Se van a repartir contratos bajo este sistema de declaración de emergencia? Como te dije, vamos a traer los jubilados y vamos a firmar los contratos que vienen de la administración anterior, que se hizo un RFP, un Request for Proposal, en la administración anterior. ¿Qué conlleva qué? Un proceso que duró ocho meses. ¿Qué conlleva qué? Que conlleva firmar esos contratos. ¿Pero de qué es? De desganche. Ah, de desganche. De desganche. De desganche. Vamos a estar haciendo reclutas. Lo que van a hacer es poner a la autoridad en emergencia para ir a desganchar árboles a todo suiche por ahí para abajo. Eso es lo que van a hacer. Eso es correcto. No es para dar subastas a... Obviar subastas. Obviar subastas y dar directamente contratos. No, no, no. En la autoridad angieléctrica, aún bajo cuando hay emergencias, hay que hacer subastas. Lo que pasa es que son más expeditas. ¿Por qué no contratan a los municipios porque los municipios van a ese trabajo? No, los municipios nos ayudan en el recogido del material vegetativo, pero el desganche, especialmente ahora que está tan atrasado, ya los ganchos están abrazando las líneas. Tiene que ser especializado. Y ahí tenemos que ser nosotros. Hay riesgos. Tiene que ser especializado. Otro tema relacionado, obviamente. Decenas de calles, avenidas principales, todas oscuras. Montones y montones de focos fundidos. ¿Por qué es? ¿Es el foco fundido o es el robo de cobre? ¿Qué es? Ambas cosas. Cuando tú ves una línea completa de focos que no están prendidos, en el 90% de los casos, es por hurto de cobre. Entonces, si es una aquí y otra por allá, bueno, pues es que el foco o la fotocelda están dañadas. Esas que se ven así, líneas enteras, eso se tardaría muchísimo que establecerlo, porque hay que ponerle toda esa línea completa de cobre. Eso no hay ni planes para la restauración. Bueno, no, no. Nosotros lo que hacemos es que en vez de ser soterrada, pues podemos restablecer el alumbrado aéreo, de poste a poste. Pero nosotros tenemos un proyecto que está en ciernes todavía, porque no hemos decidido si va a ser a través de las alianzas público-privadas o si lo vamos a hacer en la autoridad a través de subasta, de una instalación masiva de lámparas de LED, que, by the way, van a tener tecnología de comunicación y vamos a ser nosotros, la autoridad, el que va a comenzar con la infraestructura para proveerle a los municipios la capacidad de hacer lo que se llama un Smart City. Eso puede tener cámara, puede tener Wi-Fi, puede tener comunicación para diferentes servicios a través de las luminarias. Una pregunta que surge de lo de la Comisión de Energía y es que se enteraron un mes después de que se lo habían notificado ustedes que la gente, los proponentes de Aguirre Gasport se habían retirado o habían retirado estratégicamente su propuesta. Y hubo una reacción muy molesta del director de Energía, de la Comisión de Energía, contra usted y contra los proponentes. ¿Lo multaron? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la explicación? No, simplemente, el proyecto va, el proyecto sigue en pie. Entendemos que el título 3, como no es estrictamente un capítulo 9 o un capítulo 11, crea dudas en algunos de nuestros suplidores y gente que nos provee servicios y una reacción que ellos tuvieron que de hecho estaba no acorde. O sea que básicamente cuando llegó la notificación de determinación, nosotros le contestamos esto no cumple con la manera... La propuesta de Fortunio no está ahí detrás, ¿verdad? ¿Perdón? ¿La propuesta de Fortunio o de interventor? No, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver cuando se toma la autoridad recuperando toda esta área de desganche y mantenimiento del sistema y que podamos entonces estar más seguros para una temporada de huracanes que ya... Estamos trabajando, estamos trabajando duros, vamos para adelante con eso. AEE Online no funciona. La de Acueductos está aceitada, pero la de Energía Eléctrica no contestan. Para declarar para la... Para dar notificación de querella. Notificación de querella. Nunca contestan. Tienes que verificar más, para los cinco minutos que la haga va a aparecer el puntito. Ya van dos horas y pico. Muy bueno. Quizás sobrecarga hoy. Bueno, mande un mensaje ahí a corregir eso rápido ahí. Bueno, voy a una pausa, ya está el secretario de Hacienda, vamos a hablar con él qué trae esta nueva reforma contributiva. Vamos a hablar con él rápido. Venimos en un instante. No se vayan.